Para Gozar Para Bailar Aquí están ellos nuevamente Banda Orquesta Los Temerarios Pampaña y Audios Con la dirección de Emil Javier Fernández El respaldo de SFA Producciones ¡Sí! Zapateadito, zapateadito Jorge Fernández Mateo ¡Por aquí, cha! ¡Así, así, así, así! ¡Otra vez! ¡Así se baila Ariadita Javier Sánchez! Y en la ciudad plateada ¡Aquicha! ¡Para que baile Olga Fernández Ruiz! ¡Échale! ¡De costadito! Cachete con cachete Pechito con pechito ¡Apegadito! ¡Así se baila! Con el nuevo estilo De la Banda Orquesta Los Temerarios Pampaña y Audios ¡Buena Emil Javier Fernández! ¡Síguele, síguele, síguele! Así te quería ver bailando ¡Ahora brindando! ¡Gánale, gánale, gánale! Sácale, sácale, sácale la miel ¡Así, así! ¡Sapateadito! ¡Eso, qué bonito! ¡La llapita, la llapita! ¡A ver, a ver, que se defienda, que se defienda la bandida! ¡Ahora sí! ¡Va! ¡Sigue! 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 ¡Eso, qué bonito! ¡Gracias!